Si pierde Blanc me pone, Arturo es Sanelato mil veces mejor que Polo y Grimaldo juntos, ¿usted piensa en lo mismo? Eh, no, sea pendejo metido. Son futbolistas de corte completamente diferente, por ejemplo, Sanelato es un futbolista que siente el gol como un enfermo. Tiene un uno contra uno, pero bajo la potencia física que está a su favor. Otra moneda muy diferente es Grimaldo, también siente el gol, pero su uno contra uno se basa más que nada en el dribbling. Polo es un futbolista que de extremo no te da mucho porque Polo, para empezar, no siente el gol. Lo que tiene Polo, que lo pondera por encima de los demás para estar en la selección, es que te cumple bien tácticamente y que te pueda ayudar en zonas defensivas. Si tengo que hacer un ranking, pongo primero a Grimaldo, segundo a Sanelato y por último lo pongo a Polo. Pero yo me quedo con Grimaldo, a mí me gusta mucho el fútbol de Grimaldo.